La gente de la parte alta de San Juan del Lurianto lo pedían, lo reclamaban, y después de mucho tiempo, retorna al barrio Los Constructores. Sí, en el barrio Los Constructores, en la Manzana C, Lote 5, Mariscal Cáceres, Altura, Paradero 6, Avenida Central. Este domingo, domingo 27 de marzo, 6 en punto de la tarde, llega. Virgencita, el rey de la cumbia costeña, Carlos Palomino, sí, Carlos Palomino. El escuadro musical más grande de la cumbia, los magníficos, magníficos de la cumbia, desde las 6 en punto de la tarde, más de 12 horas de baile. Domingo, domingo 27 de marzo, que no te lo cuenten, en el barrio Los Constructores, en la Manzana C, Lote 5, Mariscal Cáceres, Altura, Paradero 6, de la Avenida Central, Carlos Palomino, desde las 6 en punto de la tarde, totalmente exclusivo, los esperamos.